Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de Los Sims 4 se alquila el pack de expansión que va a salir el 7 de diciembre de Los Sims 4 porque yo me he enterado un poquito más tarde, ayer grabé un vídeo o antes grabé un vídeo de las primeras notas que salieron de este pack, la primera información y hoy vamos a ver el tráiler y analizarlo un poquito más Yo no he visto el tráiler, me imagino que la mayoría de vosotros y vosotras sí pero bueno, lo vais a ver conmigo para ver mi reacción al 100% Ya sabéis que a mí desde hace mucho tiempo me apetecían los hoteles y por lo que he leído no estoy segura de que esto vaya a ser así pero bueno, vamos a ver un poquito qué nos ofrece y qué nos sorprende Pues nada, este es el tráiler que yo entiendo que todo esto son apartamentos porque tan idílico todo Bueno, el mundo también me parecía un poco asiático Mira, sí, ahí había como la puerta a China Sí, sí, ok, vale, vale, estamos en China me imagino Vale, y aquí pues entiendo que son todas las comunidades estas O sea, estas son todas comunidades de la peña Bastante grandes, eh Mira, la propietaria, dice horas, horas, una de la mañana les va a cobrar Aquí, la abuelica, ¿cómo le vas a echar? ¿Sabes? Luego también habrá dilemas Imagínate que no te paga la abuela ¿Cómo le vas a echar a una abuela? Pues no sé si tendrán ese tipo de sentimientos hacia los ancianos o le dará igual Aquí hay que ser de todo, cocineros, reparador ¿Qué cosa? ¿Qué ha pasado ahora? Ahí va a las 6 Mira, el mercado nocturno del que tanto hablaban Uy, qué rico todo El carrito Uy, los globos Eso para ser en pareja Qué bonito O como en familia, uy Ahí le han echado bien de picante Y está que está fijoneando a todos los vecinos ¡Ah! No te creo Que va a robar Va a robar Uh, está vuelto Por favor Por favor, eh Esto luego lo hablamos Pero Si tenemos ladrones Uy, qué asco Dice Uh, qué asco Por favor, ¿puedes votar? Uy, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué mierda es esta? Si están Es como el juego este Ahora no me acuerdo Last of Us Ahí va, está Bien, la terracita Las canicas Oh, han vuelto las canicas ¡Qué bonito! Se está terminando el trailer Y solo hay Esto ¿Qué quieres que os diga? Se me hace poco A ver Vamos luego a analizar todo Pero A mí Un pack de expansión Que simplemente Me trae la opción De construir algo Donde la gente viva Para alquilar Y no me trae los hoteles Es que yo sigo emperrada Con los hoteles Ya lo sé Pero es que Yo creo que podían haber Hecho un poco más No sé Luego igual Vamos analizando Lo que traen Y me sorprendo Y veo que En sí Pues bastante curro Han tenido con esto Pero Yo creo que Van a hacer otra De las suyas En los Sims 4 Y darnos poquito Cuando nos podían haber dado más La verdad En fin Vamos a ver un poquito Lo que han contado Pero No estaba Tan emocionada Como en otras ocasiones Porque Si era solo esto Pues tampoco me emocionaba Tenía la esperanza De los hoteles Sí Porque aquí Al ver este pasaje Idílico Yo decía Bueno Pues igual Esto es un hotel ¿Sabes? Pero no No es un hotel Así que bueno Vamos a ver Que nos cuentan Lugares para nadar Que tendremos Vuelve la rayuela Fantástico Porque La verdad Que me parece Una actividad Súper bonita Luego tenemos Los templos Que ya decían Con sus ofrendas Nuevos bailes Tenemos buzones comunitarios Que ya habíamos visto Escuchas Y robos Efectivamente De una manera U otra Parece que han vuelto Los ladrones Ya buscaré Más información Sobre esto Tenemos las ollas Arroceras Algo súper usado En Asia La tetera Fantástico Luego los animales De peluche Más pequeños Que pues no sé Se referirán A estos Nuevas recetas De cocina Que siempre me parece Ideal El mantenimiento Del edificio Estar agua Y ver Que se va rompiendo Y que tenemos Que reparar El lanzamiento De linternas De papel Que es lo que Os he dicho Que me encantaría Hacer La verdad El nuevo baño Que es Este formato La verdad Bastante curioso Yo tengo ganas De ver a un sim Utilizando este baño Entiendo que es Solo para Aguas menores No lo sé La verdad Tengo curiosidad Pero entiendo que sí Luego es La muerte por moho O sea Por favor Posición al moho Puede suponer Un grave peligro Para la salud Tanto para el mundo real Como para nuestros sims No mantener un edificio Adecuadamente Puede llevar A que nuestros inquilinos Sufran un final Prematuro O sea que Esto es lo que Le estaba pasando A este pobre hombre Que son champiñones Pero aquí han puesto moho Y se han quedado tan anchos Bien Fantástico Nuevos flotadores Para la piscina Este la verdad Me parece un poquito Cutrecillo Veremos que traen El juego de las canicas Que también Me ha gustado mucho Verlo Y luego por supuesto Pues tenemos El papel Principal En este En este Pack de expansión Que es El de La vida del administrador Por supuesto No es lo mismo Ser un inquilino cualquiera Que ser el administrador Hablaremos más adelante De la vida del administrador Para que esto no se haga Muy largo Pero bueno Yo os adelanto Que me esperaba más De este pack Sinceramente Lo veo más Un pack de contenido Que un pack de expansión Como siempre No creo que esto valga 40 Sino que por 20 Estaría muy bien Su precio Dejadme en comentarios Cuál es vuestra opinión Muchísimas gracias Por ver este vídeo Suscribiros al canal Para no perderos ninguna De las noticias de los Sims Y nos vemos en el próximo Hasta luego